¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos, María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem, y en esta ocasión le vamos a presentar tres noticias que le conviene a usted conocer sobre la pandemia de COVID-19. Comenzamos con el caso de las vacunas. Las pruebas de las vacunas más avanzadas, como la de Oxford y AstraZeneca, van por muy buen camino. Las detenciones que tanto han llamado la atención al gran público por medio de la prensa escrita y la prensa en medios electrónicos son normales, no son de preocuparse, ya lo comentamos en su momento. Todas las vacunas se encuentran en este momento en prueba activa y hay buenas evidencias de su capacidad para proteger al ser humano, cuando menos por un intervalo de tiempo suficientemente largo como para que ayuden a contener la epidemia, la pandemia. Ya hemos comentado en otras ocasiones que una vacuna no tiene que ofrecer una protección especialmente prolongada para ser efectiva. Aunque la protección fuera relativamente corta, de unos pocos meses, de medio año, digamos, o un año, eso sería suficiente para contener la pandemia si seguimos cuidando la cuestión de la distancia social, si vamos liberando de manera controlada y razonable el funcionamiento de la sociedad. Una vacuna de corto plazo ya sería una herramienta decisiva en este proceso, aunque sería desde luego mucho más problemático y caro eliminar la pandemia porque habría que vacunar a la gente con alguna frecuencia. La evidencia y la experiencia de muchos inmunólogos sugiere que este podría no ser el caso. Es decir, hay evidencia que sugiere que la pandemia podría ser contenida de manera efectiva y rápida con una vacuna, aunque los anticuerpos en la gente inyectada parezcan desaparecer a los pocos meses de la inyección. Bueno, acuérdense de lo que hemos comentado. Bueno, pero ¿qué pasa si alguna de estas vacunas, que van por buen camino, tuviera algún problema? ¿O qué pasa si las vacunas funcionan pero la producción resulta ser rápida pero insuficiente? Es uno de los motivos de incomodidad en muchos países del mundo. Las vacunas van realmente ofreciendo datos hasta el momento muy esperanzadores. Hay buenos motivos para tener confianza en estas vacunas. Pero bueno, ¿qué pasa si alguna de ellas se detiene por el motivo que sea o no se puede producir en la cantidad necesaria para poder vacunar rápidamente a mucha gente y para contener lo más pronto posible la pandemia? Porque ahora el problema grave que tenemos y que afecta a mucha más gente que la pandemia misma es el problema económico. Hay que reactivar el funcionamiento de la sociedad humana. Y en el caminito a ver si en la reactivación no le hallamos el modo a reformular algunos aspectos del funcionamiento de nuestra sociedad para no acabar con el ecosistema del que depende nuestra existencia, no solo nuestro bienestar. Bueno, es otro rollo. Espero que sea un rollo que alguien traiga a la superficie pronto a gran escala. Pero bueno, de nuevo es otro tema. ¿Qué vacunas se encuentran a medio camino? Hay varias que realmente están funcionando bien a nivel experimental. Por ejemplo, hay una desarrollada en la ciudad de Nueva York, en una escuela de medicina, una escuela reconocida, la escuela ICANN. Esta vacuna se basa en un virus que le da gripe a las aves. Se modifica este virus para que pueda fabricar la proteína de pico de los coronavirus. Este virus infecta entonces a células humanas o células de ratones que han sido humanizados, ratones transgénicos a los que se les han puesto genes humanos. Esos genes humanos sirven para que las proteínas de los ratones fabriquen la proteína a la cual se puede enganchar la proteína de pico de SARS-CoV-2. Entonces, usted fabrica por una parte un virus tomado de un virus que le da gripita a las aves y que a los seres humanos no les hace nada. Le enseña a ese virus a pegarse a células humanas porque lo enseña a fabricar proteína de pico. Hay una modificación genética allí. Y esos virus de ave que saben engancharse a células humanas son inyectados para hacer pruebas en ratones que tienen también una modificación genética que le sirve para producir en sus células la proteína a la que se engancha la proteína de pico. Entonces, en el ratón usted puede ver cómo procede la infección con este virus. Resulta que la evidencia, y es buena, indica que esta vacuna protege al ratón contra el coronavirus. Es una vacuna que probadamente protege a los ratones y que, por lo tanto, podría proteger a seres humanos. Tiene buenas esperanzas de proteger a seres humanos. Este trabajo es doblemente interesante por lo siguiente. En la actualidad, para hacer vacunas en contra de la gripe normal lo que se hace es tomar a muchos, muchos huevos, huevos de pollo y los infecta usted con el virus de la gripe contra el cual quiere usted defenderse. El virus de la gripe se desarrolla muy bien en embriones de pollo. Ni siquiera en embriones, sino en células, en huevos de pollo que estén todavía activos. El huevo es una célula gigantesca. Y cuando usted inyecta allí un virus apropiado, el virus se comienza a reproducir dentro del huevo. Normalmente, para hacer vacuna de la gripe, la vacuna estacional, la que se hace cada año para centenares, incluso miles de millones de personas, agarra usted un montón de huevos de pollo que se pueden producir en grandes cantidades y a muy bajo costo. Y con una técnica que ya se tiene muy dominada porque se hace desde hace medio siglo o más, usted inyecta virus en millones y millones de huevos de pollo, los deja incubando durante un tiempo estándar y luego los somete al proceso estándar de romperlos en un laboratorio especial para que no se contaminen con otra cosa y someterlos a un proceso de filtrado para sacar los virus que luego usted destruye con la ayuda de sustancias químicas y los pedacitos, cuidadosamente procesados con otra técnica ya estandarizada, los inyecta en personas. Los sistemas inmunes de las personas que reciben la inyección aprenden a construir anticuerpos contra esas proteínas y pueden destruir a cualquier cosa que las tenga. Bueno, si usted agarra este virus que le da gripe a los pollos, puede usted hacerle estas modificaciones que le digo y luego se lo inyecta a huevo de pollo, se desarrolla allí, acuérdese que ese virus ya de arranque ataca a los pollos, así que no hay que hacerle nada a ese virus para que se pueda cultivar en grandes cantidades utilizando una técnica que tenemos dominada desde hace décadas. No tenemos que desarrollar técnicas nuevas ni equipos demasiado elaborados para producir esta vacuna en cantidades verdaderamente brutales. Este es un punto que tiene esta vacuna en favor de todas las demás vacunas que se han probado hasta ahora. Es una vacuna que si funciona se puede producir en grandes cantidades en cualquier país del mundo. No se necesita una fábrica muy especializada como sucede con la vacuna de Oxford y AstraZeneca que utiliza tecnología moderna. Esta es una buena noticia y el trabajo que describe a esta vacuna se encuentra en prepublicación. Lo hemos discutido en otras ocasiones. El autor y su equipo escriben un artículo científico. Lo prepublican en servidores electrónicos sirven para ese propósito y de esta manera la colectividad científica se entera que hay alguien trabajando con una vacuna que utiliza virus de pollo, etcétera, etcétera, etcétera. Luego viene el proceso de revisión del artículo y si los revisores encuentran que está bien redactado, que es coherente, etcétera, etcétera, viene la publicación. Eso puede tardar un poquito. Semanas o meses según el caso. En casos raros hasta años que no será el caso de algo que tiene que ver con SARS-CoV-2 y con COVID-19. Pero bueno, para adelantarse los científicos que hacen trabajos como estos prepublican para que la colectividad sepa que ellos están trabajando con ese tema. A lo mejor hay alguien que está interesado en el mismo tema y entonces se pone en contacto con este equipo y comienzan a colaborar. Fíjense que es algo opuesto a lo que sucede, por ejemplo, en el mundo de la iniciativa privada. Si usted desarrolla un prototipo de vacuna en la iniciativa privada, lo último que quiere es informarle a otras empresas que hacen lo mismo para que no le hagan competencia. En el mundo de la ciencia es al revés y es gracias a esa cooperación que hemos conseguido varios candidatos muy buenos para vacunas en menos de un año. Cuando antes tomaba 15 años porque el proceso estaba en manos de la iniciativa privada. La iniciativa privada tiene ciertas virtudes en el mundo de la farmacología y ciertos problemas inherentes a su funcionamiento. Problemas naturales y perfectamente comprensibles, por otro lado, porque si estas empresas no hacen dinero, pasan de ser unas empresas grandototas, muy fuertes, a ser nada, ni siquiera historia, en cuestión de uno o dos años. Entonces tiene que irse con pies de plomo. Está en la naturaleza misma del ambiente en el que se mueven. Los científicos viven en un ambiente naturalmente diferente. Bueno, este es un ejemplo de una vacuna que se está desarrollando en Nueva York. Hay otra vacuna que se está... Hay otro esfuerzo que está desarrollando varios equipos de vacunación diferentes y todos igual de interesantes que el que le acabo de mencionar en Oslo, en Noruega. Hay, le digo, montones de ejemplos de vacunas atractivas que están siendo desarrolladas por equipos en distintas partes del mundo que podrían entrar al quite si las vacunas principales por algún motivo ya no pueden seguir adelante o si la producción de estas vacunas una vez que se demuestra que funcionan no es lo suficientemente elevada o si pasa cualquier otra cosa que usted se pueda imaginar. Es decir, como dirían los matemáticos, hay solución funcional para esto y no es única. Hay varias soluciones para este problema. Tome usted el caso de otra vacuna que está siendo desarrollada en los Estados Unidos que se basa... De hecho, hay dos vacunas que están siendo desarrolladas en el mismo centro de investigación en el sureste de los Estados Unidos y unas utilizan virus que normalmente afectan a vacas pero debilitado. Esto tiene un cierto sentido histórico porque la primera vacuna de la historia involucró a un virus que le produce viruela a las vacas. Cuando ese virus se lo pone a usted a una persona a la persona le da una viruelita ligera no la viruela mortal y desfigurante que afectó a millones de personas por mucho tiempo. Pero es una viruelita suavecita que normalmente desaparece rápido y la persona queda protegida prácticamente de por vida contra la viruela. Por eso a las vacunas le llamamos vacuna. Una vacuna significa algo que viene de las vacas. Lo hemos comentado en varias ocasiones lo que hizo el señor Jenner. Se escribe J-E-N-N-E-R Jenner como consecuencia de la sugerencia de una mujer. Tenemos que hablar de esa historia porque luego a las mujeres se les relega a la hora de hablar de ciencias y de artes y es un grave error. si quitar usted toda la influencia femenina en el desarrollo de la ciencia probablemente usted y yo estaríamos hablando con señales de humo y no con sistemas electrónicos. Bueno, regresando al asunto. Hay dos vacunas que están siendo desarrolladas en esta universidad. Una de ellas utiliza adenovirus. Ya hemos comentado de los adenovirus que son unos virus muy interesantes. Estamos estudiándolos por muchos motivos diferentes. Uno de ellos es que son excelentes vectores para vacunas. Son virus que normalmente producen enfermedades ligeras en seres humanos y que son fácilmente editables desde el punto de vista genético. Es fácil quitarles pedacitos de material genético que hace que esos virus puedan infectar células humanas con éxito. Y puede usted quitarles esa información genética que a usted no le interesa y pegarle nueva información genética a gusto. Por ejemplo, la información genética que sirve para que esos virus aprendan a fabricar proteína de pico cuando son absorbidos en una célula atacada. Y usted puede modificar adenovirus para tratar de hacer vacunas contra muchas enfermedades diferentes. Y en varios casos han funcionado. Ahora, lo interesante de los adenovirus para el caso de las vacunas contra COVID-19 es que se puede aplicar sin necesidad de jeringas. Se puede aplicar en forma intranasal. Se acuerda de la película Contagio. Esta película que tiene un montón de actores muy conocidos y que trata de una superepidemia de una gripe supermortal. Bueno, la vacuna que aparece se pone por la nariz. No se trata nada más de cobardía. De cobardía las inyecciones. Qué bueno en el caso de algunas personas digamos que juega un poquito este asunto de que lo tengan a uno que inyectar. Las vacunas inyectables y lo hemos comentado en varias ocasiones tienden a ser químicamente inestables si no se les mantiene frías en todo momento. Es necesario respetar de manera muy estricta la cadena de frío desde que la vacuna sale de la fábrica hasta que llega al lugar en donde se va a utilizar. Eso es punto número uno. Punto número dos. No todo mundo sabe inyectar. Inyectar en un músculo es relativamente fácil pero de todas maneras no todo mundo sabe inyectar. Entonces llevar la vacuna hasta el lugar en donde va a ser utilizado es de arranque complejo por la cadena de frío y porque tiene usted que llevar técnicos que sepan inyectar. Luego tiene usted que en muchas poblaciones sobre todo las más atrasadas culturalmente existen serias una seria resistencia a las inyecciones pero por todos los motivos que se puede usted imaginar no por el miedo que puedan causar las inyecciones sino más bien por cuestiones de pensamiento mágico o incluso de cuestiones de religión pues. Entonces si quiere usted proteger a la gente a gran escala le conviene una vacuna que sea muy fácil de fabricar muy fácil de transportar y muy fácil de aplicar de preferencia que no necesite de una persona especializada. si bien las vacunas intranasales a veces también necesitan respetar cadena de frío muchas veces no son tan vulnerables a una interrupción de la cadena de frío como las otras vacunas. No se necesita ser tan cuidadoso con ellas y estas vacunas se las puede usted aplicar solito o solita según el caso. Está bien, ¿no? Ese es otro tipo de vacuna que está ya lista para entrar a pruebas en seres humanos. El asunto es que la sociedad humana si bien está siendo afectada de una manera espectacular por la pandemia está restringiendo el acceso al dinero que necesitan muchos investigadores para hacer su trabajo y esto pues es algo realmente triste y tonto es decir parece como si de veras no estuviéramos aprendiendo de lo que nos está pasando esta pandemia le ha costado a la sociedad humana más dinero pero mucho mucho más dinero que el que ha costado toda la ciencia desde que nació la ciencia con Galileo Galilei todos los telescopios microscopios tubos de ensayo reactivos aceleradores de partículas naves espaciales que exploran el espacio profundo los martillos de los geólogos las brochas de los de los arqueólogos los cuadernos de notas de los psiquiatras y sus estudios previos que son muy profundos y muy largos todo ese costo económico es mucho muy inferior al dinero perdido como consecuencia de la detención casi total de la economía del planeta como consecuencia de COVID-19 y el que de pronto salgan con que pues nada más existe un fondo de 900 millones de dólares para el desarrollo de nueve candidatos de vacunas suena ridículo busque usted por favor cuánto cuesta un bombardero B2 es con B grande son estos bombarderos que parecen el avión de Batman parecen como boomerangs de color negro uno solo de esos aviones cuesta más que el dinero que se ha utilizado para impulsar el desarrollo de las nueve vacunas candidatas contra COVID-19 más importantes de los Estados Unidos hay algunos otros proyectos en ese país que han metido más dinero varios miles de millones de dólares en el desarrollo de vacunas pero aún así la cantidad es pequeñísima si la compara usted con el costo qué sé yo de un submarino nuclear con cohetes estos submarinos que tienen 24 cohetes y que cada cohete tiene si los cargan a tope hasta 16 cabezas nucleares cada una de ellas pues que será como unas 30 veces más poderosas que la que destruyó a Hiroshima estos juguetitos cuestan inmensamente más que el esfuerzo que se ha hecho en todo el mundo para patrocinar vacunas así que algunas de estas vacunas de las que le estoy hablando a usted no han progresado más rápido no porque los investigadores vayan lento sino porque pues como la canción infantil piden pan y no les dan piden dinero y no les dan hágame usted el favor bueno dejemos la tontería de lado y vayamos a una nota de precaución mucha gente se siente fuerte para enfrentar la epidemia bueno la pandemia incluso algunos jefes de estado les da la enfermedad y luego con mucha bravuconería dicen ya ya me recuperé ya ven no pasó nada bueno afortunadamente en la enorme mayoría de los casos la gente que tiene la enfermedad pero no la siente perdón porque es portadora o la gente que desarrolla enfermedad ligera incluso la gente que llega a desarrollar la enfermedad grave en la gran mayoría de los casos parece ser que la gente se recupera sin problemas parece ser pero hay un cierto porcentaje de casos en donde están llegando algunos reportes alarmantes por ejemplo el de una dama perfectamente equilibrada una señora que tenía aproximadamente 55 años que sufre la enfermedad y al poco tiempo de regresar a la casa sufre una enfermedad intermedia y al poco tiempo de regresar a su casa dice que empieza a ver leones y simios en la casa se vuelve desorientada se vuelve agresiva contra otras personas y acaba convencida de que su marido no es su marido sino que es un impostor como si hubieran llegado extraterrestres se acuerda de Hombres de Negro la primera película como si hubiera llegado un extraterrestre y se hubiera puesto la piel de su marido esta mujer no tenía historia previa de psicosis obviamente los médicos que atendieron su caso fueron informados de esta situación y empezaron a intercambiar información con otras personas resulta que en varios lugares del mundo los médicos que atiende que siguen casos el progreso de los casos graves o casos intermedios una vez que salen del hospital han detectado en un pequeño porcentaje pero que es más o menos constante en distintas partes del mundo de gente que desarrolla algún problema neurológico los problemas neurológicos en este contexto son producidos por daño cerebral ese daño puede producir alteraciones en el comportamiento puede producir una somnolencia extrema puede producir confusión desorientación agitación entre otros síntomas medibles además de los que reporta el paciente es posible detectar en más de un caso inflamación general del cerebro y también el deterioro de esta sustancia de la que hemos hablado en otras ocasiones que es la mielina que actúa metafóricamente hablando como el forro que tienen los cables que conducen electricidad y que impide que la electricidad se salga y produzca un corto o que le dé usted un toque de los diez mil diablos y se le ocurre poner la mano donde no debe bueno cuando esto sucede las señales entre neuronas se debilitan no llegan a su destino y como a final de cuentas usted y yo somos software si el software no puede operar correctamente nosotros dejamos de ser quienes somos esto es algo delicado se han detectado casos de pérdida de memoria se han detectado casos medibles de hemorragia cerebral algunas de ellas pequeñas usted dirá ah bueno hemorragias microhemorragias cerebrales pues si es malo pero podría ser peor hay que tomarse muy en serio el asunto de las hemorragias cerebrales pequeñas puede pasar dos cosas cuando tiene usted un problema un problema con la microcirculación de sangre en el cerebro acuérdese que la sangre circula por la sangre recién oxigenada en los pulmones circula por unos vasos sanguíneos muy peculiares las arterias que tienen una estructura celular diferente a las venas que son las que llevan la sangre que ya tiene relativamente poco oxígeno la sangre que tiene que ir a los pulmones para ser renovada a los pulmones y a los riñones bueno el asunto es que la sangre arterial que es la que lleva los nutrientes que necesita nuestro cuerpo va principalmente al cerebro el cerebro consume entre la quinta y la cuarta parte de todo el oxígeno y de todos los nutrientes más básicos como la glucosa de todo el cuerpo es el órgano más demandante de todos y si ocurre algún problema en la llegada de esa sangre al cerebro se puede empezar a morir alguna parte del cerebro esto puede ocurrir en el caso de SARS-CoV-2 porque el virus genera pequeños microinfartos porque se producen pequeños coágulos que taponan la llegada de sangre a pequeñas regiones del cerebro esas regiones del cerebro se quedan sin comida y se mueren estos tapones pueden hacer que reviente un vaso sanguíneo y se produzca un pequeño derrame las neuronas se mueren en contacto con la sangre el contacto con la sangre es malo para los neuronas las neuronas son muy delicaditas dejan de funcionar si sale un poquitito de sangre de un vasito capilar que es el tipo de arteria más pequeño que hay los vasos capilares son vasos tan delgados figurativamente hablando como un cabello por eso el nombrecito entonces se mueren unas cuantas neuronas eso es lo mejor como que no es muy peligroso todos los días se mueren millones de neuronas que son reemplazadas por millones de otras neuronas o cuando menos la operación de las neuronas que se mueren puede ser en la mayoría de los casos tomada por otras neuronas que siguen vivas esto no suena muy alarmante pero si el daño está muy localizado si se mueren todas las neuronas en un pequeño punto allí la cosa puede ser diferente si tiene usted alguna condición de salud que produce estos pequeños infartos el término que usan los médicos es microinfartos la situación puede volverse fea usted puede perder movimiento perder el habla puede empezar puede empezar a experimentar cambios importantes en su comportamiento y eventualmente puede usted acabar imposibilitado para moverse y pueden ocurrir otras cosas incluso peores así que es importante que que se tome usted en serio esta nota que le voy a mencionar resulta que estos los investigadores en distintas partes del mundo han encontrado evidencia de la presencia de daño cerebral en casos muy contados pero en una proporción más o menos constante de la gente que se recupera de COVID-19 un primer indicio fue publicado en el mes de junio en una revista de las más importantes del mundo de la ciencia los investigadores en este caso analizaron los datos de 125 personas en el Reino Unido que tuvieron COVID-19 y que presentaban algún tipo de efecto negativo en el sistema nervioso algún problema neurológico o psiquiátrico problema neurológico es por ejemplo tener problemas de movimiento problemas de equilibrio problemas en el habla y un problema psiquiátrico pues es como el que describimos al principio de esta nota bueno el 62% de las personas que mostraban algún síntoma de este tipo tenían daño detectable en la circulación de sangre en el cerebro tenían pequeños casos de hemorragias de derrames cerebrales y el 31% de estas 125 personas tenían alguna forma de estado alterado de su condición normal o estaban inconscientes por mucho tiempo y se les inflamaba el cerebro o tenían confusión o tenían problemas de movimiento fuerte 10 de las personas que pasaron por un problema de inflamación de cerebro no se recuperaron completamente hasta el momento su cerebro perdió la inflamación normalmente cuando esto pasa la gente despierta pero ahora tienen un problema de psicosis problema de que perdieron el contacto con la realidad y se vuelven nerviosos agresivos etc ¿qué tan frecuente es esto? no se sabe pero los primeros datos indican que la gente que tiene alguna forma de SARS desde la forma asintomática hasta la forma más grave si toma usted al gran grupo de personas que han sido marcadas como positivas para SARS el 0.04% llega a desarrollar algún problema neurológico que puede involucrar alteraciones psiquiátricas 0.04% pues es muy poquito el problema es que hay más de 28 millones de personas que han sido confirmadas como infectadas por COVID-19 y si esta cifra se mantiene significa que hay entre 10.000 y 50.000 personas que han experimentado o están por experimentar problemas neurológicos en todo el mundo cuesta que somos 8.000 millones en todo el planeta el número es bajo afortunadamente existe evidencia por los problemas generados por SARS y por MERS en las otras epidemias generadas por coronavirus de daños que dejan síntomas en las personas a lo largo de muchos años es decir la gente que llega a desarrollar estos síntomas puede tardar más de una década en recuperarse y en algunos casos más desafortunados no se han podido recuperar desde principios de siglo hasta ahora parece que los coronavirus pueden tener ese efecto hay varios artículos en progreso que describen cuál podría ser la causa de estos daños producidos por la enfermedad por COVID-19 y por su agente activo que es SARS-CoV-2 en otra ocasión si quiere podemos platicar del asunto pero el hecho es que sí hay evidencia de que en casos muy contados ya le dije cuál es el único dato asequible por el momento el 0.04% de la gente que es declarada positiva por SARS-CoV-2 desarrolla el problema es suficiente para que se lo tome la gente en serio para que todos nos tomemos en serio esta enfermedad para qué arriesgarse tontamente aunque el riesgo sea chiquitito para qué arriesgarse tontamente y no voy a utilizar el adjetivo que realmente quiero utilizar y que probablemente tiene usted en la cabeza y en la punta de la lengua no vale la pena el riesgo aunque sea muy pequeñito de contraer una cosa como estas nada más porque se desesperó usted por estar confinado o porque le dio coraje verse obligada obligado obligada a quedarse en casa por una cosa como estas mucha gente se está tomando como afrenta a sus libertades el tener que quedarse en su casa obviamente cada quien tiene el derecho de hacer lo que quiera con su vida pero por favor si va a tomar la decisión de salirse por allí a una fiesta que es lo que está haciendo mucha gente sobre todo la gente más joven considere que aunque le dé a usted un caso asintomático de COVID-19 está usted corriendo ese pequeño pero tangible riesgo y si le toca la de perder va a perder y mucho siga usando la mascarilla por favor siga manteniendo el distanciamiento social y siga manteniendo el aislamiento mientras lo indiquen las autoridades y aguántese que las ya ve cuántas vacunas hay en camino ya casi las tenemos la última la última y nos vamos se acuerda que hemos hablado de los nanocuerpos los nanocuerpos son anticuerpos pero más chiquitos los anticuerpos son estas proteínas que se le pegan a las cosas que nuestro cuerpo ha identificado como peligrosas por ejemplo la proteína de pico de los coronavirus cuando estos anticuerpos se pegan en el lugar correcto de la proteína de pico la inactivan y eso impide que el virus pueda entrar en nuestras células es una forma en la que el cuerpo se defiende de una infección por SARS-CoV-2 si alguna célula logra ser infectada porque el virus no alcanza a ser neutralizado entra en funcionamiento otra parte del sistema inmune las células T detectan a las células infectadas y las destruyen en una si hay una reacción inmunológica correcta los anticuerpos bloquean a la mayoría de los virus y los pocos virus que logran iniciar una infección llaman la atención del sistema inmune y la célula en donde están es destruida y se acabó el problema bueno estos anticuerpos son proteínas más o menos grandecitas y esto genera muchas complicaciones usted podría decir bueno si ya sabe qué anticuerpo puede bloquear a la proteína de pico de SARS-CoV-2 porque no lo fabrican en grandes cantidades los anticuerpos son difíciles de fabricar hay una técnica que se llama la de los anticuerpos monoclonales que puede permitir usted fabricar anticuerpos en cantidades enormes pero el de detectar los anticuerpos con las características apropiadas y luego enseñarle a unas células en cultivo a fabricar ese anticuerpo es más complicado de lo que parece y eso es solo parte del problema cuando usted produce un montón de anticuerpos en grandes cantidades el aislarlos meterlos en un frasquito y mantenerlos estables el tiempo suficiente para que lleguen al lugar en donde van a ser inyectados es difícil como en el caso de algunas vacunas se necesita una cadena de frío y todo el rollo eso ya de arranque complica las cosas luego los anticuerpos no siempre se pegan en donde se deben pegar un virus puede estar rodeado de anticuerpos y puede seguir activo y eso puede complicar la infección ya le platicamos como hace tiempo ese virus es tragado por un macrófago que es un tipo de glóbulos blancos que se dedican a destruir cualquier cosa mala en nuestro cuerpo y como el virus sigue activo se desarrolla dentro del macrófago y lo destruye si hay anticuerpos mal fabricados por el cuerpo los macrófagos empiezan a desaparecer de nuestro cuerpo entonces en lugar de ganar perdemos con la vacuna porque además de que nuestro cuerpo sigue siendo atacado con impunidad por el virus también perdemos a células clave del sistema inmune esto es uno de los muchos efectos que tiene una terapia que genera anticuerpos equivocados y de eso se trata las vacunas que nuestro cuerpo aprenda a desarrollar los anticuerpos apropiados y por eso tanta vigilancia con las vacunas que realmente protejan y luego resulta que a lo mejor la protección no dura mucho tiempo etcétera entonces como que hay un montón de tropezones y de problemas con este asunto de los anticuerpos incluso cuando nuestro cuerpo aprenda a fabricar anticuerpos anti SARS-CoV-2 puede darse el caso de que se le olvide al cabo de poco tiempo cómo hacerlo y hay que volver a poner la vacuna y todo bueno le platicamos hace tiempo de un caso muy peculiar que se conoce desde hace algunos años en relación a un grupo de mamíferos que tuvieron su origen en el continente americano que luego se dispersaron por el mundo y desaparecieron de este continente eso ha pasado con varios grupos de mamíferos por ejemplo los caballos aparecieron en el continente americano hasta donde podemos decir lo que nos dice el registro fósil que es incompleto pero es muy sugestivo se desparramaron por el mundo se extinguieron en América y fueron traídos de nuevo por los conquistadores y hay otro tipo de organismos que casi se extinguieron por completo del continente de hecho solamente existen en la parte sur del continente y que inicialmente fueron muy abundantes en todo el continente americano la parte norte y la parte sur me refiero a los camélidos el grupo de los camélidos tiene quizás como unos 45 millones de años de existir los primeros camélidos eran del tamaño de un conejo igual que los primeros caballos por cierto y bueno usted puede encontrar dientes de camello aquí en la ciudad de México cuando se escarba para hacer una nueva línea del metro no tiene nada de raro tiene mucho de interesante y mucho de útil pero no tiene nada de raro bueno resulta que desde hace tiempo varios investigadores están muy interesados en estos en estos animalitos además de ser muy simpáticos los camélidos del continente americano no escupen como los camellos que hay en Arabia que son muy cochinos y muy feos y luego dan unas mordidas terribles y usted se descuida las llamas las alpacas y otros camélidos americanos tienen un carácter mucho más decente tienen una lana muy sabrosa parece que son buenos compañeros y tienen otra otra monería fabrican anticuerpos mucho más pequeños que los anticuerpos típicos que fabrica nuestro cuerpo estos anticuerpos más pequeños llamados nano anticuerpos que a veces abrevian el nombre con otros otros términos pueden medir quizá como la tercera parte del tamaño de un anticuerpo normal como son moléculas más chicas son más estables una molécula grande es más frágil se puede romper con facilidad es un poco como transportar una lámina de vidrio grande y una lámina de vidrio pequeño la lámina de vidrio grande es más frágil es más fácil que se le quiebre a usted una lámina de vidrio pequeño no genera tanto problema bueno lo que se puede hacer con estos estas moléculas pequeñas es producirlas en grandes cantidades son mucho más fáciles de clonar de fabricar en cantidades industriales y son más fáciles de envasar entonces hacer productos basados en nanoanticuerpos es perfectamente factible y los nanoanticuerpos además son lo suficientemente estables químicamente para ser utilizados adentro del cuerpo inyectados en personas que tienen la enfermedad si usted diseña un nanoanticuerpo que se le pegue a SARS-CoV-2 usted puede ponerlo en frasquitos enviarlo a todo el mundo no necesita cadena de frío y lo único que necesita es alguien que sepa inyectar le pone usted la inyección a la persona enferma y el nanoanticuerpo empieza a bloquear al virus y usted podría curar la enfermedad de manera efectiva con este producto esa es la intención ahora también puede hacer un aerosol que se lo echa en la cara y en la boca y los nanoanticuerpos se quedan en su cara y en su boca por todo el día así que queda usted parcialmente protegido contra infecciones de manera muy importante por esta cubierta de nanoanticuerpos invisibles sin sabor etcétera que queda en el interior de su nariz en el interior de su boca y en todo su cara es un producto del que ya le hemos hablado en otra ocasión bueno los nanoanticuerpos tienen muchos puntos en su favor y por eso son muy interesantes para la comunidad científica que está luchando contra SARS-CoV-2 acaba de ser publicado un trabajo en otra revista muy importante del mundo de la ciencia es un trabajo realizado en Europa de un nanoanticuerpo que de manera demostrable bloquea efectivamente al virus los anticuerpos al igual que los anticuerpos normales pueden pegarse a la proteína de pico de SARS-CoV-2 pero la proteína de pico de SARS-CoV-2 es una proteína grandototota y si se pega el anticuerpo en un lugar en donde no estorba el funcionamiento de la proteína de pico la proteína de pico sigue siendo activa el nanoanticuerpo que encontraron estos investigadores si se le pega a un lugar crucial de la proteína de pico y la desactiva es decir el epítope que es la parte de una proteína donde se pega un anticuerpo el epítope que es atacado por este nanoanticuerpo es crucial para el funcionamiento de la proteína de pico entonces si usted bloquea este epítope la proteína de pico no se dispara y el virus no puede infectar y ya lo demostraron en experimentos de laboratorio así que dentro de poco además de alguna vacuna vamos a contar con tratamientos mucho más efectivos contra SARS-CoV-2 porque el virus puede ser atacado directamente por estos nanoanticuerpos que serían por lo demás completamente neutros para nuestro cuerpo los nanoanticuerpos son demasiado pequeños como para que el sistema inmune reaccione a ellos así que la posibilidad de que se desarrolle una reacción alérgica a los nanoanticuerpos es prácticamente inexistente se podrían convertir en una terapia muy efectiva y estamos muy cerca de empezar pruebas en humanos como consecuencia del trabajo que acaba de ser publicado entonces ahí tiene usted tres noticias una de advertencia y dos noticias muy buenas relacionadas con la lucha contra COVID-19 siguen llegando las buenas noticias no pierda la paciencia cuídese cuide a los suyos siga las indicaciones de las autoridades de salud y mientras tanto tranquilícese aquí tiene usted otra muestra más del enorme talento de la gente que trabaja por usted y por su familia todos los días gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guión bajo ganem facebook enrique ganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique ganem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique ganem gracias